5 de febrero 2019. Primera lectura, Hebreos 12. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata. Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia. Y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de Aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores. Y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 21 Alaben al Señor, los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor, delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse. Y alabarán al Señor, los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben al Señor, los que lo buscan. Recordarán al Señor, y volverán a Él, desde los últimos lugares del mundo. Y en su presencia se postrarán, todas las familias de los pueblos. Solo ante Él, se postrarán, todos los que mueren. Alaben al Señor, los que lo buscan. Mi descendencia, los servirá. Y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor, y todo lo que Él ha hecho. Alaben al Señor, los que lo buscan. Evangelio, Marcos 5, versículo 21 En aquel tiempo, cuando Jesús regresó, en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies, y le suplicaba con insistencia, Mi hija está agonizando. Ven, a imponerle las manos, para que se cure y viva. Jesús se fue con Él, y mucha gente lo seguía, y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, y le tocó el manto. Pensando que con sólo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente, se le secó la fuente de su hemorragia, y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de Él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga. No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, La niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Que la paz, la bondad y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes, hermanos. Hoy nos estaremos enfocando en lo que nos dice la primera lectura. Nos dice, Dejemos todo lo que nos estorba. Librémonos del pecado que nos ata. Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús. Comencemos con la primera frase donde nos dice, Dejemos todo lo que nos estorba. ¿Qué es lo que nos estorba en la vida para seguir más profundamente a Cristo? ¿Qué cosas o personas nos estorban para entregarnos más a Dios? ¿Qué cosas me estorban para caminar por el camino de la santidad? ¿Qué vicios, qué tentaciones, qué debilidades, qué ocasiones, qué lugares? Estas preguntas debemos de contestarlas nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas nos estorban para avanzar en el camino espiritual. Y si no alcanzamos a ver estas cosas, Pidámosle pues al Espíritu Santo Que nos ilumine y nos muestre cuáles son los obstáculos Que nos están deteniendo para seguir mejorando en el camino de Cristo. Analicemos nuestra vida y veamos con ojos espirituales Las cosas que nos llevan al pecado Las cosas que nos alejan de Dios Las cosas o personas Que nos dañan el alma También la palabra de Dios nos dice Librémonos del pecado que nos ata Esto es, hermanos, confesarnos con un sacerdote Para que Dios nos perdone Y nos limpie a través del sacramento De la reconciliación con Dios Demos gracias a Dios Que existen los sacerdotes Con los cuales podemos recibir la gracia del perdón Librémonos del pecado que nos ata Pidamos a Dios la gracia De ya no caer en el pecado En el mismo pecado de siempre En el pecado que nos mantiene atados al enemigo Esclavos El pecado que no nos deja ser libres El pecado que nos sigue acusando nuestras conciencias Pidamos a Dios que nos libere de nuestros pecados y tentaciones Que nos apartan de Él También nos dice la palabra de Dios hoy Para correr con perseverancia La carrera que tenemos por delante Corramos esta carrera, hermanos Que nos ha tocado participar Esta carrera requiere esfuerzo Entrenamiento Tiempo Entrega Disciplina Y mucho amor Esta carrera de Jesús No es fácil Y no importa si otros llegan más pronto que nosotros Lo que importa es llegar a la meta Que es Cristo Si se nos acaban las fuerzas en esta carrera Jesús Nos ayuda Y nos levanta Y por último nos dice La palabra de Dios Fija la mirada En Jesús Si nosotros algún día vamos manejando un automóvil Y miramos hacia un lado por mucho tiempo Corremos el riesgo de chocar y morir Lo mismo pasa con una bicicleta o cualquier otro tipo de transporte Si nosotros somos el conductor El desviar nuestra mirada del camino hacia adelante Nos puede causar un accidente o hasta la muerte Lo mismo con Jesús hermanos Nunca debemos de quitar nuestra mirada de Él Nunca debemos de distraernos con cosas Que nos alejan de Él Porque puede ser desastroso Catastrófico Puede ser mortal El desviar nuestra mirada de Jesús Puede ser que terminemos perdiendo a Jesús por siempre Así Que siempre tengamos la mirada Fija Y puesta En Él En Jesús Amén Les seguimos informando Hermanos Que nuestro hermano Sigue en un estado grave Sigue estable Pero grave Tiene bastantes complicaciones Tiene cáncer de hueso Que lo tiene ya en el pulmón Y atrás de sus costillas Y en una pierna Tiene Un coágulo de sangre en su pulmón izquierdo Tiene Aún está pues Luchando Un poco con la neumonía Y la septicemia Infección en la sangre Y pues el cáncer En general Le seguimos pidiendo Sus oraciones Y nosotros también Seguimos orando Por sus peticiones Muchas gracias Y que Dios Los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén